¡Suscríbete al canal! Cumplimos con lo prometido. Mucha gente me ha visto durante este tiempo. ¿Vas a hacer alguna oferta? ¿Vas a hacer alguna oferta por el curso? ¿Por los scripts? ¿Por todo? ¿Vas a hacer una oferta por todo? ¿Por qué? Porque hemos cumplido 3 años desde que inicié las andaduras en escuela. Ya algo más de un año desde que la inicié en modo online y personalizada, pero quizás no tanto. Lo paje, claro, el curso es muy bueno, pero sale como un tercio de lo que cuesta estar haciendo clases personalizadas, tanto lo que le cuesta al alumno como lo que me cuesta a mí. Entonces, bueno, creo que es excelente. La gente está muy contenta. Yo estoy muy contento de que estéis contentos con el curso. El feedback que tengo es muy bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer, por el aniversario, hay ciertas rebajas que no puedo hacer, porque cuando dije que hay precios que nunca se iban a volver a ver, nunca se van a volver a ver. Pero, pero, hay que hacer un buen descuento. Yo creo que un 10% sería un descuento fantástico. Aunque, bueno, si fuera del 15% sería mejor. Entonces, he decidido que podía ser del 20%, pero claro, el IVA es del 21%. Así que he dicho que, cojones, van a hacer un descuento del 25% a todo, a todo el mundo y ya está. Entonces, a partir de mañana por la mañana, esta noche a las 12 de la noche, tendréis todos un descuento del 25% en todo lo que pilláis. Estarán, no sé, como un par de semanas o una cosa así, ya os lo iré diciendo. Así que, bueno, porque, bueno, sí que hay gente que tiene que cobrar, todas estas cosas, bueno, típicas. Así que, bueno, pues no tengáis ninguna prisa, ¿vale? Porque, y si alguna vez, oye, vas a comprar un curso o un algo y no hay ninguna oferta, tú dímelo. Tú dímelo. Si ha habido gente que me ha dicho, oye, tal, tal, tal. Y al final, coño, hay que venderse un poco. Dices, yo voy a ser un muy buen alumno, no hago un descuento cojonudo. Y yo te lo hago, si no pasa nada. Si, a ver, al final estamos aquí para ayudar en lo que podamos. Bueno, es tiempo de sacar de tu cabeza esos libros de ficción y empezar a aprender acerca de los hechos. Es algo que, un diálogo del niño con el pijama a rayas. Película muy buena, muy dura, pero muy buena. ¿Por qué os digo esto? Os lo digo por el exceso de información. Dejar de creer en los nomos, dejar de creer, no, es que entro aquí en, me voy a forrar, me voy a hacer millonario, me voy a hacer rico. No, esto es un poco, conocer primero el mercado blockchain, por conocer el mercado de las criptomonedas. Los mercados en general, ¿vale? Pero sobre todo el de las criptomonedas que es tan específico por su volatilidad, que es tremendo. Es como montar en bici, es decir, cuando empieces a montar en bici, te vas a caer, te vas a caer seguro. Es decir, cuando empieces a hacer trading y a invertir, te vas a meter una bofetada fijo. Ahora, si lo haces de la forma correcta, ¿vale? No solamente te vas a caer menos y tus caídas van a ser menos duras, sino que vas a empezar a rodar poco a poco. Y llegará un momento en el que, sí, de vez en cuando te pegas una bofetada, pero te cogerás, te darás así en la rodilla y seguirás rulando. Los que están muy locos van ahí, pues sí, de vez en cuando se me viene una bofetada y se han roto ahí algo en la rodilla, pero al final siguen, ¿vale? Y al final la pregunta del millón es la de siempre. ¿Has aprendido a ganar dinero? Sí, pues adelante, ya lo sabes, para siempre. Has aprendido a rodar en bicicleta y a ganar dinero con el trading para siempre. Eso no se olvida. Entonces, sí que es cierto que hay momentos en los que necesitamos descansar de ello y recargar pilas. Yo recargaré pilas, si Dios quiere, en agosto. Mientras tanto, aquí estaré, y aún así estaré al pie del cañón, ya sabéis, ya me conocéis, yo soy un culo inquieto, no puedo parar. Me gusta, me apasiona, entonces pues no lo puedo evitar. Así que, si alguno se quiere formar, ahí tienen una oportunidad, yo creo que es una oportunidad buena. Invito a todo el mundo a que entre en Discord y que preguntarle a los alumnos, pero con total libertad. O sea, este capullo realmente te ha enseñado algo, te ha servido, te es útil el curso, te ha servido de guía. Vais a poder acceder siempre, ¿vale? Es una cosa que me gusta aclarar, que todavía la gente me lo sigue preguntando. No es un curso en el que vais a estar tres meses y ya está. No, no, no. Primero, cada 15 días tenemos los webinars, jueves sí, jueves no, para preguntar dudas, mil cosas, ¿vale? Lo que haga, lo que sea, lo que haga falta. Durán tres, cuatro horas, dos horas, no importa, el récord está en cuatro horas y media de un webinar, o sea, una locura. O sea, que es continuo. El acceso al curso lo tienes para siempre. Tienes además ese script all in one. Y ahora diré alguno, joder, que no, si parecía que no nos ibas a vender nunca nada, pues claro que estoy para venderlo. Siempre se me olvida, se me olvida. Entonces, porque me gusta lo que hago, entonces se me olvida que tengo que, hay unos cursos que vendo y esas cosas. Así que bueno, por ahí debajo tenéis los links, el que quiera, ya sabéis, y los que estabais esperando, pues ya tenéis ahí la oferta a partir de esta noche, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver qué narices pasa con Bitcoin y lo de siempre, chicos, estamos ahora cayendo un poquito, pues vamos a ver hasta dónde es el cataplón y seguramente luego tendremos otro rebote y así, hay que estar lateral, lateral bajista. Mi niña dice lateral subidista, pero lateral bajista no tiene palabra así rara. Pero bueno, da igual, comenzamos, venga. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, por favor, que es lo que... Es una cosa que es gratis, ¿eh? Yo soy gente que tiene miedo, parece que le va a dar ahí algo, pero no, no. O sea, tú le das, te suscribes a la campanita y no pasa nada. Sí es cierto que hay veces que no llega la notificación, esto, pero eso ya no es cosa mía. Eso es, es cosa del tuyú, como dice mi niña, el tuyú. Vale, Bitcoin, cuatro horas, Binance, estamos ahora, pues bueno, pues haciendo un puentecito. Es decir, fuimos hasta este máximo, cerramos incluso por encima de este otro máximo relativo anterior, pero no pudimos con los que son importantes, con lo cual de momento, pues seguimos acumulando en toda esta zona, ¿vale? Todo esto, aunque parezca, es una faena, qué rollo, qué tal, se puede tradear, es tradeable, ¿vale? Con más o menos peligro, pero bueno, si no te fías un poco de lo que ves, vete a los R6, pues por ejemplo, en una hora, ¿vale? Y pues intenta ahí buscar una comprita, la sueltas rápido, un 1%, ¿vale? Depende de si vas apalancado o no vas apalancado, si no vas apalancado, pues necesita más porcentaje. Ahora estamos cayendo un 1,41, pero para recuperar ese mismo punto, si por ejemplo en esta línea de tendencia, ¿vale? Ahora resulta que hace aquí otra media y se para por esa zona y luego rebota hasta ese punto, pues es un 1,95, ¿vale? Simplemente rebotar hasta aquí, pues bueno, pues a lo mejor es algo interesante. Hicimos un vídeo hace poco de cómo entrar en cortos sin apalancamiento, ¿no? ¿Y por qué apalancarse? Pues bueno, pues os lo dejo por aquí arriba por si a alguien le interesa, ¿vale? Porque bueno, puede ser que os interese y puede ser que no, yo qué sé, pero si a alguien le interesa entrar en cortos sin apalancamiento, lo único que tenéis que saber es que siempre que tengáis una operación abierta en futuros, tiene un coste, es un 0,000 mierda por ciento, o sea, nada, pero que si entras sin apalancamiento, joder, por lo menos no te van a fulminar. O si entras en un 2X, pues bueno, hasta que llegue a una pérdida de un 40 y tantos por ciento, cuidado con las altcoins, ¿eh? Cuidado en futuros con las altcoins. Mucho ojo, ahí hasta en 2X hay que tener cuidado. En fin, no apalancarse, sin saber, ¿vale? Importante. De momento, pues tenemos esta caídita, tenemos un día malo, yo creo que se le está atragantando la OTAN, bueno, hay datos por ahí que no están siendo demasiado buenos. Vamos a tener no muy buenas noticias, no muy buenas noticias, porque lo que digo en estos días, ¿no? Que nuestros políticos en general, y los europeos en particular, nos están preocupando, porque realmente todo esto termine y vayamos a buen fin. Entonces, nos van a dar, pero bien, pa'l pelo. Entonces, ¡au! Es lo que tenemos, así que, no importa, tengamos el mercado lateral, como estamos ahora, la alcista, bajista, podemos intentar detectar esos puntos de rebote, esos puntos de caída, seguir haciendo pequeños tradings. ¿Por qué? Y todo el mundo me pregunta, joder, Kino, ¿no te estresa de hacer trading? No, no, a mí me encanta, no me estresa, todo lo contrario, al revés, me relaja. Lo que me estresa es no hacer nada. Déjalo ahí y ya está. No, no, es que no me entra la ansiedad porque el precio baja y tal, no, no, porque ya sé que subirá. Me entra la ansiedad por no tener más dinero para poder comprar ahí abajo. Entonces, ¿cuál es la forma de tener un poquitito más, aunque sea poquitito? Bueno, el trading. Entonces, si yo cojo y hago trading con 100 dólares y saco un 5%, esos 5 dólares, ¿a qué van? ¿A qué crees que van esos 5 dólares? Van a comprar más Bitcoin o a comprar más Ethereum. Sobre todo más Bitcoin. Aunque Ethereum luego se porta muy bien. Y si no, pues para emplear la cartera. O sea, es que es para eso, no es para otra cosa. No hay gente, alguien se piensa que es que va a hacer trading, pues no sé. No, no. Aparte que, bueno, pues que hay que comer también, ¿eh? Y que se haya dinero en algún lado. Pues, pues, claro. ¿Se puede vivir de esto? Pues claro que se puede vivir de esto. Hay mucha gente que vivimos de esto. Mucha. Y no de un canal de 16.000 seguidores que te da 100 pavos al mes. Noventa y tantos. Entonces, claro. ¿Te haces trading o...? En fin. Esto es lo que hay. ¿Vale, chicos? De momento, seguimos descendiendo. Atentos. El punto justo en el que estamos ahora, ¿vale? Ha sido aquí rebotó. Aquí vuelvo a ir a rebotar. Pero para mí, ¿qué? Bueno, necesité a ir a buscar dinero más abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora en esta hora se está empezando a encontrar un poquito de volumen. ¿Vale? Sí que está empezando a decir, venga, vale. Pues voy a ver si... Tenemos una vela. Esta vela verde que hay aquí. ¿Vale? Vamos a ampliarlo. Inclusive la vela roja también. Nos puede valer, como ejemplo, en las que veis que son velas más pequeñitas, pero sin embargo el volumen es muy similar a los volúmenes anteriores. Hay una concentración importante de volumen ahí. Pero no hay reacción. Yo sigo diciendo lo mismo. Sigue sin haber reacción ninguna. Pues nada, volveremos a probar los 20, los 19, lo que haga falta. Lo que haga falta. Dentro de todo este movimiento, tuvimos este bote aquí, esta misma zona otra vez aquí. Bueno, tú aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ves? Con este arco. Aquí con este arco. ¿Vale? Pues posiblemente vengamos a apoyarnos en esa zona y poder hacer un arquito. O más pequeño, yo creo más pequeño. Y para seguir bajando. Hasta... Creo que volveremos a ver estos mínimos. Con bastante seguridad que volveremos a verlos. ¿Vale? La zona de 18, pues bueno, hay que volver a tocarla, hay que volver a dar con el martillo pilón. Y si no hay reacción, pues lo perderemos. Y es lo que tenemos. Esa es la realidad. ¿Vale? La dominancia de Bitcoin. Tacatás. Está paradita. ¿Dónde está paradita? Pues por debajo de la línea de tendencia y por debajo de esta zona. Creo, creo que se seguirán yendo hacia abajo. A la zona de 41,5. No hay mucha diferencia con lo que pasó ayer. ¿Por qué? Pues porque es que hoy si nos ponemos en diario, ¿vale? No ha pasado nada. Es decir, que hemos caído, hemos hecho este suelo. Y en todo esto, claro, hacemos mucho zoom. Nos vamos a una hora. Y jode que de velas. Pero es que en realidad no ha pasado absolutamente nada. Llevamos 10 días de un coñazo tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, el total market, pues tampoco es que acompañe demasiado. Bueno, estoy aquí con Biante, que el total market lo tengo aquí. Vamos a la T de total. Total, total, total. Un 2,20 abajo y un 2,29 sin Bitcoin. Entonces, bueno, pues baja un poquito más en cuanto a altcoins. O sea, he tomado con la EMA20. Lo normal es que baje a un 50% de esta subida. El 50% de esa subida está aproximadamente en los 865. Es decir, que todavía le queda un pelín. No creo que rebote. Fijate dónde está, en nuestra línea verde. Pero yo no creo que rebote ahí. De momento no tiene pinta de que rebote ahí. A no ser que encuentre volumen de verdad. Pero no lo veo. Creo que bajará un poquito más. Y a partir de ahí, quizás, si pueda intentar hacer un nuevo space mínimo. Mínimo, un nuevo máximo. Pues buscar un nuevo máximo rompiendo la EMA20. A ver si estuviera por ahí la cosa. Si se moviese en ese sentido. Estaría bastante bien. En cuanto a acciones. Las acciones en el día de hoy, como veis. Una castañita. AMD. Ha dado ahí un poquito la nota. Con ese 6 y medio que está bajando. Un poquito mal. ¿Qué más tenemos por aquí en tokenizadas? Vamos a tokenizadas. Que son las que nos interesan. 6 y medio de AMD. Amazon. Otro 5 y pico. Bastante feillo. Pero ya tenemos Amazon. ¿Con qué? ¿Qué es lo importante? Es split case. ¿Vale? Guay. Google. 3%. Bueno. Pero fijaros. Coinbase. Esperemos que Coinbase no baje demasiado. Que ya Bitcoin empieza a frenar. Y no la castigue mucho. Porque, ojo. Puede tener problemas. Gente. Yo no tengo ni un duro en Coinbase. ¿Vale? Os lo digo por si a alguien le sirve de referencia. ¿Vale? Yo no tengo ni un solo duro en Coinbase. Los estadounidenses sí. Pero yo no. Bueno. En cuanto a las modernas. Las Pfizer. Pues bueno. Están ahí sufriendo un poquitito. No tanto. Y el oro. El oro. ¿Qué pasa con el oro? Está. Estos futuros. Bueno. Da igual. Está parado. Está ahí. Pero en cualquier momento va a hacer. Pam. ¿Vale? Y se va a volver otra vez a ir a la media de 200 kick. ¿Por qué os digo esto? Por dos motivos. Si acumuláis para seguir subiendo bien. Si jugáis con el yo juego con el en futuro. ¿Vale? Me gusta. ¿Por qué? Porque si yo compro un futurito ahora y me hace un 2. Y lo tengo en un por 10. Pues es un 20% de la entrada. Es bastante fácil. Aunque tarde unos días. No importa. Es una operación que no me da ningún miedo. Porque está muy muy estable. Fijaros la estabilidad. ¿Vale? Fijaros lo estable que estamos. Entonces en un margen muy pequeño tenemos. Lo tenemos todo el movimiento. Pero aquí sí que yo juego apalancado. Más apalancado. Normalmente juego a 5. Ahora pues aquí juegan 10. Porque es un valor refugio. ¿Vale? En cuanto al tema de altcoins. Me habéis pedido ver Solana. Vamos a ver Solana. Y de hecho. Como me has pedido Solana. Va a ser la primera que analice en profundidad. En ese otro canal que dije que iba a hacer. De referencia para altcoins. Nada más. Pues ahí la meteré. A ver qué vais a pensar. Obviamente va a ser el análisis. Vamos a Solana. Por cierto. Por cierto. Antes de ir a Solana. Ganadoras perdedoras. Bueno. Pues tenemos bastantes pérdidas. ¿Vale? Bastantes pérdidas. Porque todo lo que yo he conseguido siempre. Lo que está por encima de un 5%. Y hay bastante. Y en la parte positiva. Hay más bien poquito. ¿Veis? 0, 0, 0. Y así que sea representativo. Tenemos Oneinch. Que está muy bien. Con un 13%. Radit. KLV. 8%. VR con Ethereum. Bien. Los Presearch. Dinero gratis. 5, 80 y pico. Muy bien. Hidra. Naka. Y ya el resto. Bueno. Sí. Está intentando salir del hoyo. A ver si lo consigue. Después de esto. Lo ha ido de bajada. Intentará rebotar. A ver si consigue romper la EMA 20. Y sigue con el esquema. Que han estado siguiendo muchos. Al alza. Si el mercado sigue así. Bueno. Pues tenemos que tener un día paradito. Así aburrido. Pues nos ha tocado hoy. Pues bueno. Pues tenemos el día parado aburrido. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si mañana se anima un poquito la cosa. Sea hacia arriba. O sea hacia abajo. Si es hacia abajo. Cuanto antes se anime hacia abajo y termine. Antes tendremos un rebote. Pero es que. No se encuentra. No se encuentra alegría. Entonces mientras no encontramos alegría con volumen. Mal asunto. Sol. ¿Dónde está Solete? No Solete. No Solana. Bueno. Solana. Está en el mismo esquema que todas. Lo que pasa es que se ha pegado. En la media de 50. Y ha empezado. ¿Vale? Hacíamos. Paso de la EMA 20. Y la de 50. Y bueno. Pues el sábado y el domingo. No le ha sentado muy bien. Y hoy. Pues como a todas. Le ha sentado. Bastante. Bastante mal. ¿Qué creo que deberá hacer? ¿Qué creo que deberá hacer? Pues. Si no pierde. Esta zona. Se apoyará. En la media de 100. De 4 horas. ¿Vale? Tomad bastante buena nota de esto. Porque fijaros. En una hora. Como estamos ya de desgastados. ¿Vale? Entonces. Venir a probar esta zona. Mirad. Vamos a marcarla aquí para que. Primero. Toque. 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 ¿Vais? Tenemos aquí tres toques. Y luego. Por encima de esa zona que tenemos. Pues estos máximos que hubo aquí. Con este piquito ahí. Más o menos este máximo. Pero esta. Es donde está. Entonces. Vamos al cierre. De esta montañita que tenemos aquí. ¿Vale? Esta montañita. Con este mínimo. ¿Vale? También hace una zona importante. ¿Vale? Paso esta zona. Retesteo. Y sigo subiendo. Luego. Bajo. Vuelvo a retestear. Que retesteo otra vez esta zona. Una vez. Dos veces. Y vuelvo a subir. Con lo cual. Es una zona. Que en el corto periodo de tiempo. Vamos a. Vamos a dejarla así. Nos puede venir bastante bien. Todo está. Desde aquí. Desde aquí. Y ahora le ponemos un rectangulito. Para ampliarla. Un poco. ¿Vale? Entonces. Toda esta zona. Ahora la vamos a estrecharla. ¿Vale? Porque está muy. Muy ancha arriba. Más o menos. ¿Vale? Toda esta zona. Puede ser. Un poquito más. Ahí. Vale. Que está comprendida. Entre. Los. 34.83. Y los. 33.69. O sea. Hay un dólar. Ahí más o menos. De. Entre 33.5. Y 34.5. Y 34.5. O 34.5. O sea. En todo ese margen. ¿Vale? Es un margen de un dólar. 33.69. 34.83. Puede estar. El punto de parada. En una hora. Con un pequeño rebote. Ahora bien. ¿Rebotará la alza más? Ay amigos. Eso ya depende. De lo que vamos. Ya vamos viendo. De momento. Veis que empieza. Ahí. Si hay volumen. Con esta caída. Hay volumen. Con lo cual. La caída me la creo. El volumen ha subido. ¿Vale? No es una falsa caída. No es una historia. Se está vendiendo. Punto pelota. Volumen arriba. Ahora. Vamos a cuatro horas. ¿Qué narices está pasando? Pues. Que desde que llegó. A un punto. De aburrimiento. Llegó a este punto de máximo. Luego poco a poco. Las velas verdes. Fueron bajando de volumen. Lo que significó. Pues probar una vez. Volver a probar. Con una mierda de volumen. Pues nos vamos para abajo. Si el volumen ha ido bajando. ¿Veis? Para abajo. Las velas verdes han ido bajando el volumen. Pues lo que nos vamos a ir es para abajo. Eso ya. Creo que es algo que ya sabéis todos. Ahora. Vamos a cuatro horas. Y vamos a buscar una zona de confluencia. Tenemos. Esta zona de. Apoyo. Veis aquí otro máximo. Otro máximo. Es una zona. Bastante importante. La línea verde que nos hemos marcado aquí. ¿Vale? Ahí más o menos. Entonces. Resistencia. 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 Apoyo. Apoyo. Pues va a buscar ese apoyo. Confluencia. En zona de soporte. Con una línea de soporte dinámico. El soporte dinámico es un soporte que se va moviendo con nosotros. Que son las medias. Entonces. Creo que la media de 100. Debería hacer de soporte. En conjunción con el soporte horizontal. Y aquí buscar un rebote. Vamos a ver que cumpla. Coincidiría con qué. Pues con esta línea verde que tengo aquí marcada. ¿Veis? En el R6. En Solana. Que normalmente suele cumplir bastante bien. Esa es una zona de mínimos. Aunque a veces lo pierde. Mínimos. Mínimos. Zonas de rebote. Cuando lo pierde. Evidentemente no. Zona de resistencia. Volvemos a hacer. La volvemos a perder. Se vuelve a apoyar después de salir de ella. Con lo cual es importante. Vuelve a ser resistencia. Vuelve a ser resistencia. Apoyo. Y ahora vendrá a apoyarse seguramente en esa zona. Que nos va a coincidir posiblemente. Esperemos. ¿Vale? Con esta zona de aquí. Con este que hemos marcado en la zona de 34-20 como centro. ¿Vale? Una vez hecho esto. Creo que su rebote debería de ser a la media de 200. Otra vez. Pues. ¿Qué rebote podemos buscar? Más o menos. Un 9%. Bueno. Pues está bien. Es un trade. Bien. Porque además no creo que sea un trade. Que tarde demasiado. ¿Qué figura marcará después? Pues sí. Ya sé que alguno lo está virando. Y dices. Pues aquí tengo un hombro. Aquí tengo una cabeza. Y si de aquí busco. Y lo más lógico es que aquí tengamos un rebote. Tengamos un hombro cabeza a hombro. Que nadie se ponga a hacer dibujos raros. Que ya os estoy viendo. ¿Vale? Entonces si yo tengo un hombro cabeza a hombro en ese punto. ¿Qué narices puede pasar? Pues que nos vengamos otra vez. Desde aquí arriba. Línea clavicular. A buscar la zona de los 29. Que es algo totalmente normal. Eso a qué nos llevaría a estar otra vez en sobrecambio. Por venta en cuatro horas. Es muy típico del cripto invierno. Y un buen rebote. Que es donde yo sí buscaría entradas. ¿Vale? Otra vez en la parte inferior. El hombro cabeza a hombro. Hombro cabeza y hombro. Si se cumple. Lo tendríamos también aquí. Hombro, una cabeza y nos haría otro hombro. Con lo cual. Si alguien va a entrar en largos, en cortos. O vas a simplemente a buscar una entrada. Pues yo la buscaría. Más o menos aquí. En la zona de los 29. 29 y medio. Estaría bastante bien. Aquí 29.95. Y aquí 29.03. Aquí 28. Este es una zona bastante amplia. Entre 28 y 29. ¿Vale? Para poder hacer esa compra buena. ¿Que esta línea de tendencia es posible que nos haga de soporte? Es posible. Pero yo creo que también es posible que venga a buscar. Intente buscar un doble suelo. Sube otro doble suelo para luego volver a subir. No lo sabemos. Pero hay que ir adaptándose a medida que las cosas se puedan ir cumpliendo. De momento. Lo interesante está aquí. ¿Vale? En la zona de los 34 y medio. Aproximadamente. En la cual pueda venir. Rebotar. Y que ahí podamos coger un trade. Como mínimo. Un trade seguro de un 5%. Para no volvernos muy locos. Pero es que un 5% cada día es un dinero. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Poco más que añadir. Porque como no habéis pedido más. Y tampoco me quiero enrollar. Porque luego me decís que tanto mucho. Pues mira. 24 minutos. Es todo un récord para ser yo y para mí. Así que. Vamos a terminar con Bitcoin. Estar atentos. Porque bueno. No pinta bien. De momento. Llevamos 3 días bajando. Esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia muy relativa. Y es más bien de 1 hora y 4 horas. Con lo cual en diario tampoco la podemos tener muy muy en cuenta. Vamos a ver cómo cierra el día. Lo que está feo. Y sigue cada vez más feo. Es la semanal. Esta. Este no es. Este. Aquí en semanal. Pero por qué está todo esto aquí así con el afuera. Vamos a quitar esto. Pongo a hacer el gamba con el trading. Y no puede ser. Esta es la que está fea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo ideal es que esta semana. Pues abrazásemos a esta. Bueno abrazásemos. Que saliésemos disparos hacia arriba. Tal cual. Que no hiciéramos ninguna sombra a los mínimos que se marcaron en la zona 19 y medio. Hombre. Si hacemos una caída y luego rebotamos y terminamos con una veladolla y verde o acercándonos a la media de 200. Bueno. Lo podría comprar. Pero no tiene buena pinta. No tiene buena pinta ninguna. No hay noticia buena. No hay reacción buena. Y fijaros el RSI. Lo desgastado que está. Estamos en puntos históricos, historiquísimos de RSI. Que eso es lo único que a mí me alienta. Es decir. En cualquier momento tenemos un rebote que pueda ser bueno. Y que la zona en la que estamos. Realmente no hemos perdido todavía esta línea de tendencia. Esta directriz que ahora mismo está en la zona de, podemos decir, 17.400. Eso no se ha perdido. Ostras. Y eso es buena señal. Eso es bastante buena señal. Pero. Para que no deje de ser una mala señal el resto. Lo ideal sería pasar la media de 200 hacia arriba. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a estar muy atentos. Vamos a ir siguiéndolo. Evidentemente. Porque es el pan nuestro de cada día. Y como digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.